Pues evidentemente lo puedes comer desde el desayuno hasta cualquier hora del día. Todos nuestros yogures son 100% naturales, bajos en grasas, bajos en calorías. Están certificados por la Federación Americana de Probióticos y Activos Vivos, los cuales le dan las cualidades propias al yogur. Tienen todos los beneficios, son bajos en grasas, bajos en calorías, altos en fibra y calcia. Puedes combinar 50 sabores, entre ellos pandilla, piña colada y chocolate, con un toque de frutas frescas, granola, coco o maní. Yogur que sabe a helado. El yogur natural, con todas las cualidades que tiene, con todo lo saludable que puede ser, pero sabe a helado. No tiene ese típico saborcito de acidez del yogur. Desde hace más de 4.000 años se conocen los beneficios saludables del yogur, así que escoja el yogur que más le guste y conviértelo en su merienda favorita. Para aquellas personas alérgicas a la lactosa tenemos sorbetes, que no son hechos con leche, son hechos a base de agua, y ofrecemos sorbetes que cuando ustedes nos visiten, pues debajo de cada uno de los sabores les va a indicar cuáles son sin azúcar y cuáles son sin lactosa. ¿Miren lo que quedó de mi yogur? Nada, me lo comí todo. Ustedes también pueden hacerlo y hacer sus propias combinaciones. Si quieren saber más información, no duden en escribirnos al correo electrónico que ven en pantalla. Hasta mañana.